En las últimas horas, la policía del Cesar logra la captura de dos hombres y la aprehensión de un menor de edad, los cuales fueron sorprendidos en flagrancia con un dinero hurtado de una vivienda en la vereda Santa Rita, al corrimiento de Casacará. El operativo se desarrolló en momentos en que el personal del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes por el sector de la parcela 20 se percatan de tres hombres, los cuales al notar la presencia de las autoridades, emprenden la huida por la zona boscosa. Estos fueron interceptados minutos después e identificados como Neil de los Reyes Angulo, de 28 años, José Manuel Bonilla, de 19, en compañía de un adolescente de 16 años. Al momento de practicarles un registro a los adultos, se le encontró en su poder 2 millones 50 mil pesos en su poder, los cuales fueron sacados de esta residencia, según la denuncia del propietario. Ante esta situación, se les hace saber sus derechos como personas detenidas, siendo dejados a disposición de la Fiscalía en turno de Agustín Codazzi. Por el delito de hurtó, el dinero fue devuelto a su dueño mediante acta de entrega en audiencia e imputación de cargos de los Reyes y Bonilla, fueron cobijados con medida de aseguramiento domiciliaria. Por lo anterior, el menor aprendido fue dejado a disposición de la autoridad competente, la cual ordena la libertad del joven de inmediato. Un saludo a la comunidad vallenata. Les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al Consejo número 2 en la lista de Alianza Verde. Hoy, pues, invitar a los amigos, familiares y comunidad en general, en especial a los docentes de Valledupar, bomberos, madres comunitarias, trabajadores de la CEO, los trabajadores de Electricaribe, Éxito, de Clarence, de DPA, Coca-Cola, Postobón, los trabajadores, compañeros de la Alcaldía de Valledupar, Colesar, en fin, todas las agremiaciones de primer grado, afiliadas a la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores del Cesar, a votar el 27 de octubre por su defensor, Horacio Pava, número 2 en la lista de Alianza Verde. Horacio Pava, su concejal.